¡Sí! ¡Allá vamos! La bañera tengo que llenar Con mucha agua tibia porque me quiero bañar Con burbujas, con burbujas, amo el jabón A mi cepillo le voy a poner Más y más, más y más y más jabón Con precaución me lavo la cara Salpico así, salpico pliki plaki Pliki plaki, pliki plaki, pliki plak plak Ya lavé mi sudor y tengo un rico olor Burbujas y pliki plak con agua y jabón Cantú y de baño, pliki pliki plak Cantú y de baño, pliki plak plak ¡Sí!